El gobierno nacional del presidente, ¿no es cierto?, Mauricio Macri, les ha sacado el subsidio de Interzafra a este sector vulnerable de la sociedad, ¿no es cierto?, ya que son personas con muy bajos recursos y además de tener bajos recursos, el gobierno nacional les sacó un subsidio de Interzafra. El gobierno de la provincia se ha hecho cargo de ese subsidio económico, por un lado, por una indicación de nuestro gobernador y también del vicegobernador, a lo histórico que se ha dado del Ministerio de Desarrollo Social, que eran módulos de Interzafra para ayudar en lo que es la alimentación del sector, histórico me refería a que siempre se dio 3, 4 meses de Interzafra, de alimentos, de bolsa de mercadería, a algunos municipios de la provincia. Hoy prácticamente se dan a todos los municipios que tengan tareferos, por supuesto, insisto y subrayo, a todos, prácticamente a todos los municipios que tienen, por un lado, y prácticamente hemos duplicado, nos hemos ido a 7 y 8 meses, en caso de ser necesario, al municipio. Está bien, reclaman a la Nación, porque la Nación es quien les quitó todos los subsidios y la provincia ha ayudado en gran medida. Que ellos vengan, se trasladen, les significa un gasto económico, obviamente que se sospecha que están incentivados económicamente por parte de algunos sectores, y eso es lamentable, que realmente jueguen con las personas vulnerables, los usen para venir a reclamar, realmente nosotros no coincidimos en esas cuestiones, y bueno, realmente queremos que el tarefero tenga un mejor vivir, y para eso trabajamos diariamente. ¡Gracias!